Paseando una vez por el malicón, esta se aduquete al ver una flor Perfumando el río, era angelical como el azar y corría y corría Mirando el horizonte se perdía, la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la puerta del río Y se fue marchando y se fue ocultando, luego desapareció Pasaron los años y el arricano te vola lejos de mí Eso, y estamos de regreso en Todos Somos Artistas y bueno, nada más y nada menos con Pastorita Chirinos Daleitándonos con su música, con su voz, acompañada del señor que se llama Félix Villegas Félix Villegas, saludos para él también, tiene que salir, él es también artista de la guitarra De muchas cosas más también Ok, vamos a continuar Pastorita Y quiero que en este segmento, en esta parte, en este bloque del programa, le hablemos sobre lo que es el evento Viene el evento que es el 28 de este mes, cae viernes Estarás en el colegio de médicos presentando tu hijo Que tú nombraste, lo dijiste así el nombre, está en los últimos días Sí, está en los últimos días Las últimas semanas Semana 38 ¿De qué ando? Entonces para que invites a lo que es, a todas las personas a que vayan, a que apoyen lo que es tu talento Tu proyecto, que va a estar ese día súper con todos tus amigos, compañeros Y le van a brindarle lo mejor a todas las personas que vayan Sí, bueno sí, es el 28 de julio en el auditorio del Colegio de Médicos Donde vamos a presentar una muestra de este trabajo Y así lo quise llamar, una muestra de un gran trabajo Bueno, voy a estar acompañada de un grupo de músicos Que quiero como dar la sorpresa, ¿no? Pero, no, yo creo que es justo que los mencione Vamos a tener dos pianos, xilófono, saxofón, violín, percusión y guitarra O sea, que va a ser un evento bien completo Este, donde me van a acompañar el maestro Manuel Berete En el saxofón y flauta El maestro Reinaldo Singer en piano, xilófono y bajo Va otro bajista que no recuerdo el nombre Porque le tiene un apodo y no lo quiero decir Esto, va Pablito Fonseca en la percusión En el violín el doctor Igor Ramones Y va en el otro piano, este, Pedro de Armas Y bueno, los invito a todos, de verdad Es como más que un evento, yo lo llamaría Un compartir de este gran sueño, pues con la gente amiga Y creo que, bueno, lo denominé La gala de un gran sueño Porque de verdad ha sido un sueño Que estoy muy feliz Me siento muy feliz Porque este es un trabajo que va en homenaje Primero en agradecimiento a Dios A mi hijo Y a toda esta familia Que me ha dado el amor La música y la amistad Como son todos los amigos Con que cuento y que han estado allí conmigo En los momentos difíciles En los momentos de alegría De verdad, yo creo que la palabra que cabe aquí es gratitud Estoy muy agradecida desde mi alma Y bueno, y los invito a todos A la audiencia de este canal tuyo Que hace un trabajo muy lindo con el compañero acá Y bueno, y los espero las citas aquí en esa gran gala Así es Sería a partir de las 7 de la noche 7 de la noche 7 de la noche Que haya estacionamiento O sea, seguro Porque esa es otra cuestión Que hay que asegurarse Claro Que haya estacionamiento Y que la gente se sienta bien Y segura Pues que Donde va a tener su automóvil Exactamente Bueno, o sea Están cordialmente invitados Toda la audiencia De Todos Somos Artistas Nos invitamos a esta gran gala De Pastorita Cirino No se lo pueden perder Y bueno, ya estamos llevando lo que es el final Pastorita No sé si le quieres mandar un mensaje A toda nuestra audiencia De Todos Somos Artistas Sí Bueno, un gran saludo Los espero Y bueno, gracias por A ti Por la invitación A este Estos canales Que ahora son ventanas Que se abren Para los talentos regionales De todo tipo Porque hace falta el apoyo ¿Sabes? Hace mucha falta Y bueno, los invito a todos Dios me los bendiga Y bueno Los invito a que compartan Mi felicidad Amén Claro que sí Así será Con el favor de Dios Amén Bueno, nos despedimos Puedes seguir a ella En todas las redes sociales Arroba Pastorita Cirino Instagram Facebook Instagram TikTok Youtube Todo Para que escuche su música Y siga sus pasos Para que vean Que es lo que está haciendo Pastorita En su día a día También te recordamos En nuestras redes sociales Arroba Guarotevenec Arroba Circuito Multimedia Arroba El Pozón de Irving Arroba Diana Carolina Oficial Y bueno Se les quiere un mundo Gracias por estar allí Siempre A ver Que se me olvidaba Muy importante Hay que seguir soñando Para soñar No se necesita Tiempo Edad Ni distancia Hay que pasar Por sobre todas las cosas Y esperar con calma El momento Todo tiene un momento Y Dios No le queda debiendo Nada A nadie Siempre nos bendice Así es Amén Yo siempre digo Que con Dios Todo señala absolutamente Nada Y si es verdad Uno tiene que seguir Dedicado Con disciplina Logrando Y buscando Que su sueño De vida Se haga realidad Y bueno Eso es verdad En cualquier momento Llega Pero llega Pero llega Así es De que llega Llega Ok Bueno Ahora si nos despedimos Se les quiere un mundo Les recordamos Que el Pozón de Irving Está en la Avenida Venezuela Entre calles 25 y 26 Están también cordialmente Invitados Vamos a despedimos Vamos a despedirnos Con cual tema Con cada noche un amor Cada noche un amor Oye Cada noche un amor En el escenario Del Pozón de Irving Así que no se despeguen Ya viene Nos vamos a arreglar Así que Chao Cada noche un amor Distinto amanecer Diferente ilusión Cada noche un amor Pero en mi corazón Solo tu amor quedó Oye Te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más Que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Que me olvide de ti Oye Oye Te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más Que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Que mi pecho se olvide de ti Oye Te digo en secreto Te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más Que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Que mi pecho se olvide de ti Hará que mi pecho se olvide de ti